Que comience el juego Loción antialérgica No te voy a hacer nada, quiero pedirte disculpas nada más Al de mucho, yodo de fresco Y ahora qué, niñito Señor Tuesta, muchísimas felicidades, oficialmente es usted padre ¿Cómo lo va a llamar al nene? Muchas gracias, doctor Mire, le voy a llamar condón ¿Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estuve tan seguro en algo Bueno, bueno, está bien ¿15 años más tarde? Papá, eres el peón En el colegio se tienen todos de mí ¿Por qué me pusiste condón? Creo que por fin ha llegado el día ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo? Sí Bueno, ahí, ahí me vas a entender Al día siguiente Y damos por finalizada la charla con esto Hacerlo siempre con condón Gracias, papi Gordo ¿Qué? Este Halloween me voy a disfrazar de diabla Ah, ¿te querés ver sexy? No, para hacer tu vida un infierno ¿Más? ¡Va a cerrar la boca! ¡Venga! Hola, doctor Voy a llamar porque me acabo de pegar un golpe muy fuerte ¿Sí? Ok Gracias, Doc Kiko, ¿qué haces? El doctor me dijo que pusiera hielo donde me había golpeado Escúchame ¿Qué harías si tuvieras un millón de pesos? Compraría helado, creo ¿Helados? Sí Bueno, vale, vale Me toca Dale Es una pregunta media loca, pero igual te hago ¿Qué harías si tu mejor amigo besa a tu mamá y se pone nervioso y de los nervios besa a tu hermana, a tu tía y a tu abuela al mismo tiempo? ¡Uf! Es buena, ¿eh? Es buena, es buena Pero tu mejor amigo está muy, muy arrepentido, muy arrepentido de lo que hizo ¿Del 1 al 10? ¿22? ¿Vos sí lo perdonarías, no? Yo, yo sí lo perdono Eh, está complicadísimo Pero yo creo que sí, creo que son cosas que pasan y sí, lo perdonaría, seguiría siendo mi mejor amigo Pero el pibe está re loco Sabía que ibas a entender ¿Qué te pasa? Listo, mi amor ¿Listo? Ahora te voy a poner el termómetro Ah, sí No, el termómetro no va ahí ¿Cómo que no? El termómetro va en el... ¿Vos me lo querés poner en el...? Sí, el termómetro va en el... ¡Ah, no! Sí, en ese mismo Mira, dame esto para acá Con frontería, ¿sabes? ¿A mí? Yo te recomendaría que no lo pongas ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy a la mañana me tomé la temperatura y me lo puse en el... Vas a ver, ¿orí? Mi mami cada vez que me pide que haga algo... Cachetes, mande Doblame, por favor, toda la ropa que te da en la silla que lave esta mañana ¿Ok? Voy a dolarme las manos A ver... Dos horas para que te laves las manos No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces Pero me fío, mamá... Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café Espera, que me pongo las zapatillas ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se le vende a hacer, ¿no? No me puse las zapas, mami No te voy a joder mucho ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer Cuando tengas hijos me vas a entender recién Que apagame la luz, que voy a apagar luz en esta casa Sí, ahí voy Ay, Dios Cría cuervos y te sacarán los ojos Las llaves ¿Cómo me veo? Ay, Dios, ya vino con estas preguntas ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuándo quieres ser positivo? Sí, mi amor No pudiste elegir otra cosa Te ves hermosa ¿Hermosa? ¿Eso es lo único que tenés que decir? No, no Claro, con tal de ir rápido Cualquier cosa me decís No te fijas en los detalles No, mi amor, pará Ah, ¿pero cuando quieres ser negativo? No, ese no Y pensar de que cuando éramos novios No me decías que hasta con un costal de papas me vería linda ¿Por qué me pregunta la puta? Ey Salís y volvés a las 10 Amor, pero tú no eres mi mamá Amor, ¿cuál me pongo? Amor, ¿qué comeremos hoy? Amor, ¿viste mis llaves y mi celu? Amor, ¿cómo se lava esto? Amor, ¿cuál era el detergente para piso? Amor, ¿cuántas tazas de arroz eran? Gordí ¿Vos pensás que los hombres infieles tienen cura? ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles... ¿Vos no estás hablando de vos mismo, no? No, no, porque si es así Si fuese el vos Obvio que vas a tener cura Vas a tener cura Vas a tener ataúd Vas a tener misa Vas a tener procesión Vas a tener flores Y hasta un bautizo te hago ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? ¿Querés una comunión también? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer? ¡Ni pregunta! ¡Ni destaca! El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Bien ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? ¿Meow? ¡No! Cinco maneras de rascarse el culo Ay, apaga la luta Ahí sonámoslo Bien ¿Por qué? ¿Cuál es su peor defecto? Contratado Bienvenido a la biblioteca Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? 11-315-234-45 A ver, te lo repito 11-315-234-45 ¿Me separó el quinto número Y dos puso solitos? ¿Y sí? Yo así no se lo dicté Ok, son 632 pesos Sí Tome Listo Uh, no tengo cambio de 10 Mira, te voy a dar 40 Vos me das 50 Y yo te vuelvo 20 ¿Te di 50? Ayer me está dando 40 Este viejo sí que me engañó Ah, pero me está dando más plata Toma esto Muchas gracias Muchas gracias ¿Me engañó? Yo te engañé ¿Cuándo a tu hijo le hacen bullying? ¡Mami soy! Mi amor ¡Mami! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, gorda? Al niño le hacen bullying Vení, mi amor Vení, sed Toma un poco de agua Que te va a hacer bien, mi cielo Respira, respira tranquilo Desahogate conmigo, mi cielo Voy a pedir una cita Con el psicólogo Ah, pero las mamis ¿De antes? ¿Qué? No, mami ¿Que te estás dejando ¿Qué? Que nada ¿Que te estás dejando Pegar de ese piojoso Que el dolor que vos Esta es la psicóloga Que vas a tener Y la próxima vez Que te dejes pegar Súlalo ahí encima Y deja de llorar Dejo de llorar Vení a ayudarme a servir la mesa Voy, mami Dicen por ahí Que si tú colocas El labio de abajo Encima del de arriba Así No puedes apretar las cejas Ay, ¿Qué le hicieron Al bebito Pobrecito? Eh, bro ¿Qué pasó? Ya encontré la solución Para todos tus problemas Y los cerebros de tu novio ¡Pobrecito! Te la voy a quitar Entonces Si soy el único Con el quien te hablas Sí Los demás están durmiendo Pero si soy el único Con el quien te besas Sí Ahora estás tú ya los besé Claro Ya los besé Ahí voy Sí, buenas ¿Buenas? Vengo a pedir trabajo Para médico Ah, me estaba esperando Pase Y si por ejemplo Llega un paciente Con la úlcera Muy alborotada Con un dolor intenso acá ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Y si le da un paro respiratorio? ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Y si viene de un tiroteo? Viene ensangrentadísimo 40 apuñaladas 40 tiros ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Para todo? ¿Le vas a recetar Padacetamol? Sí Contratado ¿Cachetes? ¿Mami? Yo ya me voy Te dejo la ropa ahí Para que dobles en el sillón Acordate de sacarme la basura Me limpias la cocina Me limpias el baño Y me limpias tu habitación Escuchame Quiero llegar Y quiero encontrar Todo en la casa limpia ¿Está bien? Sí, ma Guerra avisada No mata gente Sí, ma Mami Muy bien ¿Qué hace esta jarra vacía? ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! Hay un animal acá ¿Dónde? ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy ¡Papi! No veo nada, cachetes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Para decir que había ¡Ya estoy! ¡Cachetes! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Papi! ¿Te molesta que sea tóxica? ¡Sí! ¿Te molesta que no te deje tener amiguitas? ¡Sí! ¿Te molesta que sea celosa? ¡Sí! ¡Bueno, te jodes! Así me conociste y así me voy a quedar ¡Basta! ¿Ustedes dos necesita algún psicólogo? Señor, ¿siente usted que su esposa lo domina? Decile que no Pero déjelo hablar Ay, perdón, doctor la costumbre ¿Habla usted con su esposa después de hacer el amor? Si tengo saldo, la llamo Si no, espero llegar a la casa para hablar con ella ¡Ey, no! ¡Ey, no! Déjeme esa chancla acá Señores, ustedes lo que necesitan es algo que los saque de su zona de confort algo que los distraiga ¿Por qué no hacen teatro? ¡Ey! ¡Y hasta que por fin lo que tanto pedía ¡Hacemos el show! ¡Y la queso! ¡Tienes que trabajar más! ¡Te veo a ti y a toda tu familia en vacaciones de invierno! ¿El boleto de entrada lo consigues secretito en mi perfil? O sea que vos tenés mañana examen de inglés y me seguís jugando en los jueguitos, ¿no? Responde rápido ¿Cómo se pronuncia uno en inglés? ¡Wan! Muy bien ¿Cómo se pronuncia dos en inglés? ¡Wan, wan! ¿Cuál, wan, wan? ¿Cuál, wan, wan? Dos en inglés es ¡Tú! ¿Que dos en inglés soy yo? ¡No, mami! ¡No! ¿Que dos en inglés se pronuncia así? ¡Tú! ¡Ah, sí, mami! Muy bien, vamos de nuevo ¿Uno en inglés? ¡Wan! Muy bien ¿Dos en inglés? ¡Tú! ¿Dos mil doscientos veintidós? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡No! ¿Why so much noise? ¿Qué? Ay, chicos, quise decir ¿Por qué hay tanto ruido en inglés? ¿Y desde cuándo acabo a ver inglés? Desde que estoy en mis clases en vivo en Open English son ilimitadas y las tomo en la cocina en la habitación en el baño en el trabajo y no me aburro nunca y se las recomiendo, ¿eh? Porque ¿quién te dice que en Navidad estamos cenando con la familia de Leo Messi en Miami? ¿Qué es el Burmicellu? ¿Cómo se llamaba? ¿Open qué? La comida A ver ¿Querés un poquito más? Ahí está ¿Les gusta el internet y no les gusta ayudar? Bueno, coman internet, ¿saben? Ah, y no se preocupen por lavar los platos porque no se van a ensuciar Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago, me cago El cargador, el cargador, el cargador, el cargador ¡Me cagé! ¿Cuál es? Les paso un dato En China crearon un robot que en 15 minutos atrapó a 20 ladrones En Estados Unidos crearon el mismo robot y en 10 minutos atrapó a 15 ladrones y en España crearon el mismo robot y en 8 minutos atrapó a 5 ladrones En mi país batimos récord En 30 segundos se robaron al robot Yo me quedé sorprendidísimo ¿Y la novia para cuándo? Mi amor, es una niña hermosa Es preciosa ¿Y el niño para cuándo? Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia ¿Y usted para cuándo? ¿Y usted para cuándo? ¿Papi? ¿Mami? Me puse de novio ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero ¡Ay, me encanta! Eso se festeja Traigo el champán ¡Sí! ¿Qué? Hijo, mira no es por nada pero tu papá era de joven era un tipo salidón, fiestero ¿Viste? Y justamente a la mamá de Carla yo salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana mi amor ¡Ay, papi, no me digas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién, amor? ¡Con María! ¡Deja del carnicero! ¡Bueno, bien! Voy a traer champán ¡Hijo! ¡Vení! ¡Ay, papá, qué! María también es hermana tuya ¡Ay, papá, por favor! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién? ¡Con Domina! ¡Deja del abogado! ¡Voy a traer champán! ¡Hijo! ¡Vení! ¡Ay, papi, no! ¡Por favor! ¡Todas son hijas de mi papá! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mami! Yo no sé si le va a contarte esto Pero cada mal día domina ¡Todas son hijas de mi papá! ¡Pero no te calentes! ¡Pónete de novio! ¡Total, le tenías tu viejo! ¡Hijo! ¿Cómo te fue el examen? Muy pocos aprobaron ¿Y tú aprobaste? ¿La más inteligente sacó seis? ¿Aprobaste o no? ¿A nadie le alcanzó el tiempo Para responder todo? ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe Gracias, señor Por este día que me has dado Señor, tuve más fuerte Que el diablo Tuve más fuerte que el diablo ¡Saca el espíritu de mi cuarto! ¡Saca el espíritu de mi cuarto! Por este día que me has dado ¿Qué hora es? Un minutito más Te agradezco mucho pa... Mis ocho horas de sueño ¡Amén! A dormir En el nombre de tu hijo divino Te quiero pe... ¿Hice la tarea de la historia? ¿Se la mandé ayer? ¿Christophel Colón era un papa O un presidente? Y es hora No, mandame una buena novia Así como las que me gustan Así como las que tiene mi papá en el celular Pero perdóname Dios Yo sé que he sido un pecador Que siempre me lo grabé Padre Celestial Hoy te voy a pedir por el negocio de mi mamá Recuerda también que voy a usar Las zapatillas de tela hoy para salir Por favor que no llueva A ver voy a poner una musiquita Ahí está Arranca el Cyber Monday de Mercado Libre Y este YouTube cabe más publicidad Vamos de nuevo Rojo es... Red Azul es... Blue Amarillo es... Profe Sí ¿Sabe cómo se dice estrella fugaz en Cabernicola? ¿Cómo? Estoy me quedando bien ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos A veces va... Mata dos huevos Benja Su madre me hace seis huevos Perfecto Media docera Tengo justo No, acá hice seis huevos Y por eso media docera Pero acá hice seis huevos Y media docera son seis huevos Claro Pero si no respetas las normas No se sabe la torta Sí, huevos Es que cocina la voz, Kiko Pero me faltan los huevos Felicitaciones ¿Por qué? Acá tenés tu premio a la persona más fea Ay, muchísimas gracias ¿Se comenta tu cara? ¿Quién me ganó? Mira a tu derecha Ah Tú sí te pasaste ¿Vamos? Señor No me gustó, me lo cambia Ya te lo comiste todo Sí, pero está feo Si no, no te pago ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro, te lo pago Tengo otro plato para ti ¿Qué es ella? Tengo aquí en la cocina Con permiso Después de usted Yo quería plato con comida Algunos tienen comida ¿Qué quieres, hijo? ¿San Pedro? Quiero ingresar Tú has sido político, ¿no? Así es Te portaste mal Has sido corrupto ¡Defraudaste a tu pueblo! Acá no puedes entrar Pero también he tenido buenas acciones San Pedro Un día en un semáforo A un niño le di 300 pesos Otro día A un anciano En la puerta de la iglesia Le di 500 pesos Esas son buenas acciones San Pedro Dígame, señor Dale esos 800 pesos Y que se vaya al infierno ¿Cómo que...? ¿Quién está lista para dar a luz? Ay, 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 por favor Doctor, sáquemelo No aguanto el dolor Bueno, cálmese Para eso hay una solución Hay un nuevo sistema Que le quita el dolor Después de la mujer Y se lo pasas, papá Está bien, lo haré Muy bien Empezaremos transmitiendo Un 20% del dolor Ay, mucho mejor Uy, no siento nada, doctor A ver, súbalo al 40 Uy, me gusta No siento nada A ver, espere ¿Qué haces, amigo? Amigo, siento que tengo Una piedra en el estómago El tamaño de una sandía Uy, guarda con eso Doctor, súbalo al 60 Uy, me duele más ¿Cómo que te duele más? Doctor, súbalo al 100 Tipos de personas En un examen El que estudió Uy, esto es tan de fácil El que se copia Hey, la 4 La 4, la 4, la 4 El perdido Profe, ¿y esto qué es? El examen ¿Qué examen? El confundido Profe, si mi nombre completo Lo puse arriba ¿Qué pongo una opinión? El deliciosa Diosito, soy grande nuevo Dime que pongo una 3 El chismoso Profe, María y Lucas Están copiando Chismoso Me vale El que no estudió Si la primera es la A La segunda segurito que da B ¿A quién engaño? No sé para qué vengo al colegio El que entrega primero ¿Listo, profe? Primerito Está todo mal ¿Cómo que mal? ¿Quién es esa rubia Que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero como te gusta Hacerte el desentendido Una rezando en la noche Para tener un lindo día Con el marido Para el peor en nada De marido que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré Que andas hablando mal De mí con tus amigotes Ese día te había arrodillado Con tu amigo Contándole cosas feas De nuestro matrimonio Pero mi amor es la escura ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día Porque le diste like A una amiga tuya en Facebook Y luego que te amenazó Que no te iba a dejar a ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia Para que te maten Y casi te matan ese día Pero gorda fuiste vos No me cambies el tema de conversación ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? Nada, nada No te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo Está todo bien Está todo bien Siempre callándote todo ¿Pero de si me tengo razón O no tengo razón De estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón Ah, sigámosle la corriente a la loca ¿No? Siempre la ¿Y estas son las 10 cosas Que mi mami me enseñó? Me enseñó a elegir O te bañas O te bañas Me enseñó a la edición Rezó para que salga esa mancha del mantel Me enseñó a la idonía Seguí llorando Que te voy a dar motivos Para que llores de verdad Me enseñó a dos o nal Porque lo digo yo Y punto Me enseñó a la lógica Mami ¿Qué hay de comer? Comida ¿Me enseñó a tener personalidad? O sea que si fulanito se tira de un puente Vos también te tirás ¿Me enseñó prevención? Toma Llévate a dos boxers por si te cagas ¿Me enseñó solidaridad? Si no levantas toda tu ropa en este momento Y me arreglas el quilombo de tu cuarto Le voy a regalar toda tu ropa a la vecina ¿Me enseñó la confianza? Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada Y me enseñó eso todo Algún día me lo vas a agradecer Mami Ya llegué ¿Cachetes? Ahí voy mi amor Con el examen de matemática desaprobado Con el de lengua también Y el de inglés Ahí voy Me va a castigar A menos que Esconda sus atmas de castigo Ya estoy ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue en el examen de inglés, matemática? No me desaprobaste todo ¿Dónde está la chancla? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cintos? ¡Mi coba! ¡Mi cable! ¿Dónde está mi espátula? ¡Ay, me salvé! ¿Se salvó? Bueno, vaya a jugar un ratito a la play Con la tele también te puedo sacar tu mierda Mami, con eso no ¿Qué andas? ¿Cachetes rápido? ¿Qué tan bueno sos para matemática? El mejor, mami Dos por dos Cinco Ay, hijo de tu madre Igual de bruto que el padre dio Ah, pero sí saben Lo que pasó el fin de semana con la vecina, ¿no? Ay, mami Mira, qué feo Se agarraron de las reyes a la vecina Y se tiraron hasta el piso ¡Eh, eh, eh! Miralo, miralo, miralo Miralo Cómo es de bueno para el chisme Bueno Tengo a la mejor maestra, ¿no? No, no A mí no me digas que soy chismosa, ¿eh? Mami, ¿viste la camioneta del vecino? Ay, sí Era blanca con una raya Ay, sí Soy chismosa Ay, no puede ser ¿Eh? Otra vez te measte ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño antes de orar? ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? Mami, no, no, no Lo que pasa es que En mis sueños un duende se me aparece y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Amor ¿Qué pasa, amor? Tengo que confesarte algo, bebé ¿Y ahora en qué te metiste, Rubén? Me acosté con casi todas tus amigas ¿Qué? ¡Qué vergüenza, Rubén! ¡Con lo malo que son para hacer el amor! ¿Qué? ¿Con qué van a decir mis amigas? ¡Estás estúpido! Te mueves menos que un perezoso ¿Verdad? ¿Menos que un anuncio de YouTube Y con ese lunar que tenés pegado ahí? ¡Qué vergüenza! Claro, y ahora a mí me toca escucharlas ¡Ay, pobrecita la tonta esa que se comió 15 años ese lunar! ¡Ándate! ¿Cuando mis papis se pedean? ¿Qué hora de eso? Son las 8... ¡Dordi! Yo no te dije a vos que me levantaras a las 6 Son las 8 de la mañana ¿Qué? ¡Ay, no te los puedo creer! Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las 8 de la mañana Yo a las 9 de la mañana Yo a las 10 de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja ¡Mami! ¿Vas a dar mal el baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar ¡Ay! ¡Ay, se me sale, se me sale, se me sale! ¡Mami! ¿Ya terminaste? Sí, terminé ¡Qué bien! Y no se va a usar dentro de una hora ¡No puede ser! Cuando te mandan a pasear para poder salir ¡Listo, mami! Ya terminé de pasear Ahora voy a ver ¡Venga, venga, si quieres! ¡Ya está! Además, es el canchero ¿Vos estás seguro que esto está bien barrido, no? ¡Ay, mami! ¿Cómo desconfías? Si yo saco más polvo que una aspiradora Si yo saco tierra de acá ¿Vos no me saliste a ningún lado? Bueno, pruévalo Quiero ver si sacas tierra Mira cuando paso la escoba Mira, 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 mira ¡Es el Play 5! ¡Papi! ¡Mami! ¡Es el mejor regalo de la historia! ¡Mami! ¡Mami! ¿Te gusta? Te vas a tener que portar bien, ¿eh? Porque si no te la sacamos ¿Papi? ¡Qué asco! ¿Qué te haces, Elfino? Si ayer estábamos practicando A ver quién se tira el más largo ¿Te acordás? ¡Papi! ¡Eso no es cierto! Sí es cierto Son dos asquerosos inmundos Y no me hagas hablar De cuando hacen competencia Entre quién aguanta más días sin bañarse ¡Papi! ¡Dios mío! ¿Qué hice yo para merecer Tanta duda en esta casa? ¡HT! ¡La serie! ¿Mi papi cuando se entera Que mi hermano tiene novia? ¡Alex! ¿Pa? ¿Es cierto que tenés novia? Sí, papá ¿Y está linda? ¡Lindísima! ¿Y está buena? ¡Buenísima! ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? ¿Ya terminó señor? Sí, sí, ya te lo pude retirar Muchas gracias ¿No te gustó la comida? Sí, sí me gustó Pero no tenía tanta hambre ¡Ah! Y si no tenía mucha hambre ¿Por qué lo pidió? O sea, tenía hambre Comí Pero bueno Llegó un punto en que me sentí satisfecho Y ahora ya no quiero Bueno Te voy a dar un ratito más Para que lo termine No, no, no No lo voy a comer, ¿eh? Retíralo tranquilo No te vas a parar de aquí Hasta que dejes el plato limpio ¡Suéltame estúpido! ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno Ya consiguió el niño lo que quería, ¿eh? Llamar la atención de todo el restaurante Ahora todos nos están mirando Chame una cosa Yo lo único que quiero No, es que tú no sabes lo que quieres Yo sí sé lo que tú quieres Es que termines este plato Porque si lo pides Lo terminas Es una cuestión de educación Ya eres un niño grande Mira ese niño que está allá Tiene tú mismo, ¿eh? Mira cómo está Está fuerte Está cachetoncito ¿Tú por qué no haces lo mismo? ¿Eh? Mira cómo estás Estás todo fraco Todo pálido A ver Vamos a ver No, no, no No lo hagas No lo hagas Ya te dije que no Dejá la cuchara ahí Pará, pará Me manchaste de grasa Mira lo que haces Lo que haces es aceite de oliva Te voy a lavar la boca con jabón Otra vez que te confundas, ¿eh? A mí me tienes que respetar Porque yo soy tu mesero ¿Tú sabes con cuánto amor Se te hizo la comida? ¿A mí qué me importa, Flaco? Yo me voy Te vas, te vas Es lo único que te quiero hacer, ¿no? Está bien Yo me voy a comer esta comida ¿Eh? Porque es la comida de los superhéroes ¿Eh? Ya, mira cómo me lo como, ¿eh? Espera Antes que te vayas Cántame la canción de las vocales ¿De las vocales? Ah Terminame eso Trágatelo Trágatelo, trágatelo sin llorar Sin llorar, ¿eh? Ok Y me dejas una buena propina Hombre morocho con mirada triste, chino y alejón Morocho, chino y alejón ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidió un cappuccino de vainilla? Sí Tome ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén No, la mitad del café se llama Rubén La otra mitad se llama Juan ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Permiso, ¿eh? Gracias De nada ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, pibe ¿Qué sentirías vos si yo te digo Hombre feo cachetón? Atención, hombre feo cachetón Date, date Hombre feo cachetón Gracias De nada Mira, ¿sabes qué? Dame mi cappuccino Tome Así que vos sos el que está saliendo con mi mujer, ¿no? Sí ¿Y qué? Bueno, hay que coordinar los horarios De lunes a viernes De 7 a 9 7 a 9 ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Me la vas a dejar todo el día? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Me salgo con mi otra mujer ¿Estás engañando a mi mujer? Una vez me quedé sin internet Entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijos, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante Tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen Familia, ya pagué el internet Ah, no O sea que te tiras tremenda reflexión Para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir Compartir momentos Sentimientos Emociones En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación Donde puedes compartir Todo eso que dijiste Con una comunidad de amigos Segura Mira, a ver 5 minutos más tarde Gorda Para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? ¡Cachetes! ¿Qué pasa mami? Hice compras Ponelas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! 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 ¡Ay, Dios mío! Es que tiene una cámara por acá Donde me vigila siempre ¿Ida 2000? ¿El primer mes de novios? Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Uy, ¿verdad, amor? ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura Uy, vengo, dale Ay, no, no Vení, vení, acóstate La sacamos mañana ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno Ah, pero con 20 años de casados ¿Sacaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Me tendiste la ropa? Sí ¿Te fijaste si Cachete ya está durmiendo? Sí ¿Sacaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Sacaste las naranjas de la heladera Si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvidé Pero es el celo, güey Yo tengo que estar atenta A todo lo que pasa en esta casa, carajo ¿Pero qué hijo de puta? Oiga, usted ¿Me puede decir que está siendo ahí paradote Sin hacer nada? Ah, no, lo que pasa es que Lo que pasa es que nada Siempre tienen una excusa para todos ustedes No, no, señor Lo que pasa es que Es que nada Esta es una empresa seria Aquí se viene a trabajar No está parado sin hacer nada Pero señor, déjeme explicarle Yo recién acabo de llegar No está parado sin llegar Encima llegas a la hora que se te cante ¿Cuánto ganaste a la semana? Diez mil pesos Diez mil pesos Mira Acá tengo veinte Toma, toma veinte Regala tus cosas y lárgate No te quiero ver nunca más en mi empresa No me vas a ver más Quieren hacer lo que quieren acá Entonces son mil doscientos ¿Dónde estás? ¿Y tú qué? Jefe, es que todos pedimos pizza acá en el trabajo Y el chico del delivery está esperando que le pague Mil veinte mil pesos Primer mes de novios Uy, verdad, mi amor Se me olvidó tirar la basura Voy a ver Ay, no importa, mi amor Ven y acóstate La tiramos mañana ¿Sí? Bueno ¿Tendiste la persiana? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Tendiste la ropa? Sí ¿Sacaste la naranja de la heladera para que mañana el zumo no esté frío? Ah, eso sí se me olvidó ¿Pero es en serio, Rubén? Yo tengo que estar atento a todo lo que pasa en esta casa ¿Pero qué hija de... ¿Cincuenta años de casados? Rubén ¡Cagajo! ¿Qué querés? ¿Cerraste la llave del gas? ¡No! A ver si por fin termina todo esto ¿Pusiste la alarma? Sí, la puse Y en cuanto te me acerques, explota la bomba ¡Estás advertida! ¿Dije algo que no debía? No ¿No? No ¿Seguro? Es que... Has acertado tanto que me da miedo Gordo Gordi ¿Por qué vos no sos así de romántico como Brad Pitt en la película? Porque a él le pagan, Gordi, y yo no recibo ni un peso, recibo, nada recibo ¡Siempre arruinamos el momento, vos! 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 ¡Expectativa! Toma, hermano, guárdalo Yo soy depresivo y no la quiero llamar Ok, está bien, está bien ¡Salud! ¡Salud! ¡Ziadida! ¡Yo te amo mucho, mi amor! ¡Nunca me voy a olvidar! ¡Que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito! ¡Esos pechos hermosos, mi amor! ¡Hola, Rubén! Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? ¡Ah, pedo, ellas! ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.